Nos encontramos con las personas no videntes que han decidido desarrollar un recorrido por el centro de la ciudad para motivar a las personas al tema de que sean más sensibles frente a la inclusión. Nos encontramos también con Bayron Guerrero, él es una persona no vidente, es docente de la unidad educativa Julius Dupner y también nos va a dar a conocer cuál es la actividad que se está desarrollando el día de hoy. Coméntenos. Sí, justamente estamos en nuestro cuarto día del taller de orientación y movilidad. Este taller nos permite, como vuelvo y repito, a que los chicos sean autónomos e independientes y puedan desenvolverse por los diversos espacios físicos, sorteando las dificultades que encontramos en la ruta y con ello ellos podrán caminar tranquilamente utilizando las técnicas de los dos toques, la técnica del rastreo y la técnica en diagonal. Entonces, siempre el casco urbano, las ciudades tienen un sinnúmero de dificultades y ahí están, ¿no? Ese es el gran propósito. Los chicos ciegos tienen una necesidad de ser independientes, no depender de sus familias para poder movilizarse, sean a sus estudios, a sus tareas laborales y eso es lo más importante. Perfecto. ¿Cuántas personas están acá? Sí, actualmente están participando 12 personas, 12 compañeros ciegos que son de la provincia de Tungurahua porque han venido también de otros cantones y a nosotros nos motiva porque esperamos que igual, como siempre yo digo, las autoridades sepan que nosotros estamos siempre luchando por ser personas independientes, autónomas y ser como es mi gran propósito de que los chicos se incluyan a la sociedad, ¿no? Entonces, ahí les están viendo y nosotros estamos motivándoles a ellos porque también hay chicos que, por ejemplo, han perdido la visión, ¿no?, de adolescentes y están desmotivados, pues, ¿no?, su situación emocional, están pasando por una crisis, pero cuando ellos se ponen en contacto, tienen vinculación con otros compañeros con discapacidad visual, saben que no son solo ellos, sino también hay otras personas que también están luchando como ellos todos los días para ser mejores en este contexto de la sociedad. Muchísimas gracias. Entonces, amigos, podemos observar entonces cómo se desarrolla este proceso de movilidad. Reporto para ustedes, Estela Guayasamín para Diario Leraldo.